Velocidad 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 Como fue que ata Moviste tus fichas, estas en la acera Ya sabes que te espera, millas en la carretera Es una competencia tan fugaz Uno a otro pasan Pasan a la ras La velocidad, unos la sumen La velocidad, a otros consume Vacas flacas, llevo la avalancha Tienes que pensar demasiado En la revancha, y dijeron pégate Al que tenga, siempre y cuando te convenga Te hallaste solo, no te preocupes Conoce el polo, en altivadas Muchas mentes van con plenos, en cambio Otras mentes al extremo, en el momento Te barraste, lo desmascaraste Ya sabes quien es, y lo que Pretende a cualquiera, esta don orrea Vende, viendo, viendo Pasar, viendo quedar La vida te da demasiado Para hablar con el destino esta aplicaste No compaginaste la ley del solo En este ficticio polo más dinero Subiste de rango, escuchaste el grito Dejarlo en el fango, concreto áspero Demo, demo, demoledor Este es el caso de un perdedor De velocidad De velocidad Millones de mentes, miles de velocidades Gente de las calles, oscuras realidades La velocidad Unos la asumen La velocidad A otros consume millones de mentes Miles de velocidades Gente de las calles, oscuras realidades La velocidad De velocidad En su encuentro cara a cara Se recoge lo que se hará Si iría, sin tía Falta asesoría Sin amigos, sin fortuna Dirica, fortuna Y el porqué circunstancial Con dinero, frecervicial Varado, llevado Echado a un lado Sentado Viviendo de recuerdo Él está loco Él se encuentra demasiado cuerdo El camino Le enseña al borcaído Hace leña Él o sal Tivaos, muchas mentes Van con frenos En cambio otras mentes Al extremo Mirando la carretera Su nunca terminar Prende su vaso Se dispone ya a fumar Moviste tu ficha Si estás en la acera Ya sabes que te espera Millas en la carretera Perpetuosidad 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 Millones de mentes Miles de velocidades Gente de las calles, oscuras realidades La velocidad Unos la asumen La velocidad Unos la asumen A otros consume millones de mentes Miles de velocidades Gente de las calles, oscuras realidades La velocidad Unos la asumen La velocidad Pilotiera socio Perpetuosidad Psicos, siete producciones Perpetuosidad El caniel ata a la hijueputa Perpetuosidad Etnia Records Perpetuosidad Plato de platino socio Los profesionales La velocidad Dans Los profesionales Los profesionales Faz T T Prende su En Pos